Hola amigos, ¿cómo están? Haciendo sopa de albóndigas de carne de pavo orgánica. Picando los vegetales. Suscríbete, da un me gusta. Cebolla, chile verde, ajo, chile rojo, tomate apio. Agregándolo a la carne. Picando cilantro. Agregando el cilantro a la carne. Batiendo un huevo. Agregando el huevo a la carne. Agregando salsa maggi. Al gusto. Agregando comino al gusto. Comparte los videos en tus redes sociales. Dinos de dónde los estás viendo. Saluditos a todos ustedes. Agregando pimienta. Agregando orégano. Agregando sal. Mezclando todos los ingredientes y la carne. Cocinando chile verde y un chile guajillo. Alicuar los chile. Para que agarre un buen color la sopa y un buen sabor. Disfrútalo. Agregando cebolla al gusto. Tomate. Ajo. Oregano. Pimienta. Sal A licuar Colando y agregándolo al sartén Hirviéndolo unos minutos Agregando las albóndigas Agregando menta Agregando los vegetales Así está quedando la rica sopa Así quedó quien quiere Con permisito dijo Monchito A disfrutar de la sopa Comparte el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!